No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la banda iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Y el loco irá madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la banda iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Yo quiero bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Y con la banda iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela Y que cambien este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar Con superlamas a bailar Yo quiero cerveza Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar A la mañana Yo quiero beijar A esta sociedad A